Bueno, bien, buenos días. Este proyecto es un poco distinto a los que hemos visto porque es un proyecto de extensión, no es un proyecto de investigación. Si bien sigue una metodología y hay un diseño para la elaboración del mismo, no se corresponde estrictamente con lo que sería un proyecto de investigación. Vamos a hablar de dos proyectos de extensión, este es Imágenes de la Memoria Construcción Colectiva de una Metodología de Organización del Archivo Fotográfico en Granada y vamos a mencionar, este ya fue terminado, y vamos a mencionar uno que estamos desarrollando actualmente que se llama la Maleta de la Memoria, de lo que vamos a contarles un poco más adelante de qué le trata. Aquí en la presentación me acompaña Isabel Bernal, que es la propia acompañante en este proceso y también ha habido la participación de dos estudiantes, de la Tecnología de la Archivística de la sede en Oriente. Lo que nos propusimos con este proyecto de extensión fue diseñar una metodología colectiva por la Asociación de Víctimas Unidas del Municipio de Granada para la organización del archivo fotográfico. A su vida, pues es la institución, es una asociación que está trabajando desde el 2007 con víctimas de conflicto armado en el municipio de Granada y tiene pues toda una apuesta política y comunitaria por la conservación y preservación de la memoria. Entre otra cantidad de información que tienen en su archivo, pues se privilegia la fotografía, por lo que vamos a ver un poco más adelante. Con un tema museográfico que tiene la asociación, hay un muro de víctimas en donde se relata pues como algunas de las personas que fueron afectadas por el conflicto y desarrollan como otra cantidad de fuentes de información o productos pues relativos a eso. Dentro de este proyecto, para construir esa metodología colectiva, colectiva es porque quisimos establecer un diálogo entre los que académicamente trabajamos con el tema de organización de información o organización de las fotografías y con lo que la misma asociación conoce, porque fueron ellos pues quienes compilaron, quienes han dado como el valor y han respetado esa información. Lo que hicimos en ese proyecto fue hacer un diagnóstico del estado de esas fotografías, pues ya no me voy a detener mucho pues como en este, en dar el detalle, pero cuántas eran, dónde estaban, qué tipo de información permitía luego describirla temáticamente y organizarla, construir esos criterios de organización y divulgar como es estrategia metodológica, tanto en la asociación, en aquellas personas que están a cargo del archivo y de las distintas acciones pues de divulgación que se llevan a cabo desde el Salón de Nunca Más, como por fuera, pues porque creo que es un aprendizaje interesante, especialmente para los archivos de derechos humanos. Les mencionaba pues hace un rato que Asobía es una asociación integrada con personas víctimas del conflicto en el municipio de Granada, aquí podemos ver algunas fotografías de algunos eventos o acciones que han llevado a cabo con el objetivo pues de preservar la memoria, de mantener pues como esa memoria de lo que ha sido el conflicto y de las resistencias también que ha generado la situación. Y vemos a la derecha el muro de víctimas, esta es una parte del Salón de Nunca Más, en el Salón hay todo un guión museográfico pues donde se relata tanto los hechos de violencia como las acciones de resistencia, este muro es muy especial porque representa para los amigos y familiares de las personas que están ahí una manera de identificar o mantener como vivas a memoria de quienes eran. Y hay otros productos derivados como son las bitácoras, de lo que más adelante les vamos a hablar un poco con el segundo proyecto que es la maleta, que parte pues como de ahí. Asobía como institución pues va compilando una cantidad de documentos, hay un acervo documental que da cuenta de la trayectoria de la organización, hay una memoria asociada al conflicto armado, nos encontramos con documentación de todo tipo, desde documentos de orden administrativo de gestión de la institución hasta documentación de tipo académico y otras que se van construyendo que son, podríamos llamar como unos documentos más de tipo personal, como las bitácoras, las relatorías y la información que queda como producto de los talleres o acciones de memoria que llevan. Este acervo documental que requería pues una organización, en esta privilegiamos la fotografía en conversación, en decisión pues directa con las personas de la asociación. Ellos decían, todo es importante organizarlo, pero para nosotros lo principal es la fotografía, porque no sabemos cuántas tenemos, ni dónde están, ni cómo organizarlas, ni cómo garantizar que se conservan pues y se mantengan en el tiempo. Bueno, lo de la salón de nunca más. El proyecto, para cumplir pues como con los objetivos del proyecto, dividimos, eso haría parte como de la metodología, lo que ya han hablado pues como los proyectos anteriores, mucho más concretamente. Esos componentes fueron tres, entonces en esa caracterización del estado de las fotografías fue que nos dimos a la tarea de hacer el inventario, de identificar las fuentes, de dónde procedían las fotografías, de identificar cuántas copias además tenía la fotografía, cuántas reproducciones o usos habían tenido las fotografías. Hicimos tres talleres pedagógicos con personas de la asociación, tanto las que están a cargo del archivo o que llevan, lideran como los procesos del museo, del Salón del Nunca Más, como con otras personas de la asociación que se interesaban pues con el objetivo de estos ayeres llevar a cabo de entender los sentidos que tenía la fotografía en los procesos de conservación de la memoria o de mantenimiento de la memoria. Un tema con un marco que era reflexionar sobre los archivos de derechos humanos, qué son, qué son importantes, cómo se conforman y que ellos pudieran reconocer que efectivamente lo que tienen allí en la asociación es un archivo de derechos humanos y que son los principales responsables o llamados pues a atender como las acciones de organización y de difusión de esta información. Y otro taller de recuperación de memoria para la descripción y organización del archivo fotográfico allí hicimos unos ejercicios de descripción o clasificación de esa información combinando un poco lo que teóricamente uno entiende desde la organización de la información con lo que ellos podían reconocer o nombrar pues del proceso. Y como en el componente de divulgación realizamos un video documental pues que se ha proyectado ya como en varias partes con el objeto de divulgar pues el archivo mismo y el salón y destacar como la importancia que tiene llevar a cabo procesos de juicio en los de organización y gestión de esa información en archivos de derechos humanos. Acá está el enlace del video documental es un poquito, pues son 17 minutos entonces creo que lo vamos a dejar para al final mostrarles una versión corta de 5 minutos y le voy a dar paso a Isabel para que nos cuente un poco del proyecto de la maleta de la memoria este proyecto surge como una estrategia para divulgar o promover esa información que tiene la asociación y buscar otras maneras alternativas de que las personas tanto en el municipio como fuera de él pues conozcan qué es el salón cuál es esa información y demás Gracias Ana, buenos días Bueno, en el proceso que Ana les contaba de imágenes de la memoria ¿Puedes ayudarme? Gracias Nos dimos cuenta que había como unos asuntos que fortalecer no solamente en términos de organización de la información que ya ustedes vieron que es muy diverso sino además de cómo se divulgaba y se apropiaba esa información pero también esos productos de memoria que había constituido la organización durante tantos años y una de las cosas que identificamos es que falta un vínculo más fuerte entre los jóvenes los niños y el proceso de memoria que ha llevado la asociación que está centrado casi pues en un porcentaje importante en mujeres y sobre todo mujeres muy adultas Entonces había una pregunta por el relevo generacional ¿Quién continúa y apropia y divulga esto que se está haciendo de la memoria colectiva del conflicto que ha tenido Granada? Entonces ahí pensamos como alguna apuesta y consideramos que era necesario diseñar un dispositivo de memoria para recopilar esos diversos recursos de información El primero estuvo más centrado en la fotografía pero en la medida que íbamos explorando el universo de memoria de Granada descubríamos información muy relevante que habían producido las víctimas pero también investigadores expertos y muchas personas que concluyen en el caso de Granada o sea Granada es un caso emblemático cuando se piensa y se analiza el conflicto armado del país en tanto generó una estrategia de resistencia y de memoria pero también ha tenido una enorme capacidad de reconstruirse en medio del conflicto Bueno así entonces pensamos que era necesario seleccionar esos recursos de información pero también promover unas estrategias pedagógicas y pensar eso un poco en las pedagogías de la paz ¿cierto? Es decir ¿cómo comprendemos lo que pasó para que no vuelva a ocurrir? Pero también ¿cómo lo resignificamos y cómo lo ponemos en una proyección de esperanza y construcción de paz de futuro? Bueno ahí entonces identificamos los recursos de información hicimos una selección y en este momento estamos en el proceso de diseño de los recursos de información que es lo que le vamos a compartir y tenemos un tercer objetivo que es comentar o hacer un trabajo pedagógico para apropiar pero también para mirar qué ajustes debemos lograr con esos recursos didácticos que estamos proponiendo lo otro que queríamos hacer es que el salón es una centralidad en Granada pero consideramos que era importante que el salón lograra estrategias descentralizadas es decir que volviera a las veredas a la institución educativa porque no solo no hay apropiación por parte de jóvenes y niños sino que además no están llegando las personas de Granada al espacio entonces dijimos bueno ¿cómo sacamos el espacio y que pueda llegar rotar circular a los distintos lugares más apartados que tiene Granada y a otros lugares como les decía es un referente entonces esta es una primera propuesta de la maleta nuestra cadena en la derecha bueno decíamos que el salón como que reúne tiene una apuesta museográfica pero también hay una información de archivos hay un archivo importante también hay una información bibliográfica es decir que hay como un gran sistema de información y de memoria que concluye entonces la idea es trasladar una pequeña muestra esta maleta que pueda ir por los distintos lugares bueno ahí entonces propusimos hacer unos unos juegos unos recursos lúdicos estéticos y allí hemos tenido muchas confrontaciones una de ellas es cómo poner en un asunto lúdico una cosa dolorosa y trascendental estamos hablando de los efectos del conflicto armado de desaparecidos de personas asesinadas y bueno cómo narramos el horror de una manera bella o tristemente bella como ellos nombran también en el salón entonces ha sido todo un reto y bueno aquí van los resultados de nuestras confrontaciones reflexiones quiero decir que nuestras confrontaciones no solamente pues es el equipo como ahora les contó los estudiantes nosotras dos sino también con los representantes de la organización porque ha sido un trabajo colectivo y ellos han tenido un protagonismo en tanto ellos han hecho una producción y una reflexión de su propia memoria pero también de los recursos que hacía bueno entonces les mostramos en la lotería tenemos pues una lo que buscamos es que haya una corresponsabilidad una correspondencia entre un recurso y un hecho victimizante que quisiéramos mostrar por ejemplo entonces en la lotería hay una referencia al salón al perdón al muro de víctimas en la escalera lo que estamos mostrando es la trayectoria pero también las acciones de resistencia que ha tenido la organización entonces aquí estamos haciendo como una referencia a los hechos históricos más relevantes en ese proceso organizativo bueno las pitácoras son unas narrativas que las familias tienen o sea existe pitácora por favor las fotografías y víctimas que tienen en el muro y recopilan distintas narrativas de dolor de esperanza un poco también de la explicación de lo que ha ocurrido es una narrativa de denuncias hay y concluyen muchas cosas porque está escrita por los familiares por los amigos pero también hay unas bitácoras de visita por ejemplo aquí tenemos una referencia de Tolimaruja al salón lo visitan muchísimas personas de fuera del país entonces hay mensajes japoneses o sea hay personas que quieren conocer lo que ha ocurrido el conflicto la historia del conflicto y visitan pues a Granada entonces tenemos unas bitácoras de los familiares unas bitácoras de jóvenes que visitan el salón y ahí encontramos una cosa interesante y es que generalmente en la asociación se escucha de que en Granada ya no se habla sobre lo que pasó es como una cosa que se quisiera olvidar un poco y con estas narrativas o estas cargas que escribieron los jóvenes nos dimos cuenta que en sus familias sí les han contado lo que ocurrió en Granada eso fue bien interesante entonces recopilamos esas producciones bueno también tenemos una apuesta un poco de resistencia a memoria pensado para el público juvenil entonces pensamos unas como unas unos símbolos pero también unas frases que han sido referentes para el proceso de memoria entonces bueno eso es lo que ven ahí por el análisis que logramos de los diferentes públicos a los que nos dirigimos Granada tiene un fuerte digamos que los jóvenes y los niños se convocan o están interesados en términos de las expresiones culturales y artísticas pero también deportivas hay un referente por ejemplo de ciclismo muy fuerte un club de ciclismo muy fuerte entonces nos dimos cuenta que ese referente artístico y cultural lo debíamos trasladar a la maleta y ahí propusimos el teatro de sombras y ahí lo que queremos es reflexionar sobre la desaparición portada y los efectos que hay de ese hecho victimizado bueno también hay el asunto de la apropiación territorial entonces tenemos un juego que se ha denominado Vuelta por Granada y lo que quisimos fue recopilar cómo eran esas veredas antes de que ocurriera como todo el proceso de desplazamiento y cómo eran antes de que estuvieran los actores armados un poco para darle la fuerza que tiene el trabajo colectivo pero la significación el vínculo que tenían los habitantes de Granada con su territorio porque ese es un asunto que se está restituciendo en este momento bueno lo que sigue es continuar con unos talleres pedagógicos la idea es poner como un poco a prueba estas apuestas lúdicas artísticas expresivas que tenemos para ver si hay necesidad de hacer ajustes si esto realmente se está leyendo y si va a llegar como de la manera más respetuosa y digna que podemos tener con las víctimas que ha tenido el conflicto de Granada lo dejamos ahí para poder no sé si lo del video mientras tanto Ana va buscando mientras no sé si hay preguntas comentarios dudas mientras vamos buscando el video si uno ve la propuesta muy pedagógica o sea eso surgió usted la comunidad es decir un poco se hace la escalera se hace todos esos mecanismos que son muy didácticos ¿cómo lo lograron? es decir más ustedes o un acompañamiento de alguien que sabe de eso o la misma comunidad de jugar twister de jugar escaleras se les ocurrió porque no es muy didáctico la gente claro no así como una construcción colectiva primero con representantes de la organización todo siempre está con ellos o sea tenemos a una persona vinculada que los proyectos que hemos gestionado desde la universidad han reconocido valorado pues el trabajo que hace esa persona es como si tuviéramos un productor local de conocimientos ¿cierto? bueno entonces con ellos y con representantes de la junta de la asociación también esto es posible porque ha sido un proceso o sea nosotros en Granada llevamos dos años y medio entonces hemos tenido posibilidades de encuentro con la asociación en muchos momentos y eso ha generado una información lo otro es que generamos como un grupo de discusión con representantes que están trabajando con estas poblaciones entonces por ejemplo con la encargada con el profesional encargado de trabajar con juventudes en Granada y ellos nos dieron una información para caracterizar la población aparte del rastreo bibliográfico que nosotros hemos logrado durante este tiempo que también genera una información relevante de quiénes son los jóvenes cuáles son sus necesidades las apuestas no solo en ese público o en las mujeres o en los campesinos sino también en el territorio de Granada es básicamente de eso que ha surgido la propuesta que tenemos de recursos ¿cuáles son los jóvenes en el territorio permanente en el territorio? ¿cuáles son los que nos perdió que las apuestas eran las personas mujeres y adultas desde el equipo los están conformando puros adultos o también hay que dar un buen trabajo sí tenemos dos estudiantes jóvenes y cuando hicimos el grupo como expertos o representantes de Granada participaron tres líderes juveniles muy importantes una es Judy que de hecho ella hace parte de Asobida y ella en este momento se está formando en la universidad entonces por eso no está tan activa en el proceso pero ella contribuye como en esos momentos específicos en los que requerimos claro bueno no sé si hay otra pregunta o si no vemos el video corto hay uno más largo que ustedes pueden acceder en YouTube ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video